¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión vamos a hacer el review de un EX Battle Deck de poderoso Greynindia por supuesto, uno de los pokémones populares por el anime la verdad Supe que hace mucho tiempo había un Greynindia Ash Ojalá que lo saquen otra vez porque así lo podemos definir Y pues vamos allá Vamos a abrir siempre que lo que quede Para aquellos que digan, bueno que es lo que trae antes de abrirlo Siempre aquí pueden ver la VX De que exactamente trae cada paquete Entonces, creo que vamos a hacer algo que si no adición me mata Aquí, siempre sus contadores, su tablero, su instrucciones En este caso si, sale su monedita, está chileada Vamos a sacar el código porque ya la adición me ha molestado mucho de que por qué siempre lo muestro Y aquí tenemos al Greynindia Ash, la verdad es una carta muy buena Su ataque el primero pues es normal, este ataque hace 40 a un pokémon de un oponente Pero el segundo ataque es 2 energías, si hace 120 si el pokémon ya tiene daño Pues hacemos 120 más, entonces es un mazo interesante la verdad Va con paquete, tal vez lo probamos en live, quien sabe, quien sabe, quien sabe Tendría que comprar varios de estos O tal vez no lo compré en ustedes, solo lo compré en live Pero aquí estamos Por supuesto, Good Binder Behavior diría nuestro queridísimo Team Pokémonstar Y vamos a ver que trae el deck Siempre buscamos de estos decks, aparte de la promoción Esas cartas exclusivas que no se encuentran pues en ningún lado Entonces aquí tenemos nuestras energías Una, Lemona Grey Paul Aquí tenemos nuestro poder de Froggy para empezar a hacer ya La línea evolutiva, Frogadier, Hitlet, ah, Quokabales en exclusiva que ya tenemos Nos salió previamente en los pres de Paldea Ball Entonces, estos se quedan aquí Por si alguien las quiere me puede escribir, después de que se las vendo Tienen un Lapras, está bien Deliver, Shock, Youngster, Mask, Lesbo, la verdad Lesbo siempre quedan bien Switches, Energy Retriever, Poké Heal y Posh Solo tenemos las exclusivas del Pocahont Pero, como decían, ya las tengo Muy pronto se diré foto de ese vine de la Nesquice Pero, la verdad siento que por esta promocional Es muy buena compra Porque está muy interesante el deck Entonces, espero que les haya gustado el video No olviden suscribirse, darle like Y, por supuesto, activar la campanita de notificaciones Para recibir más contenido Entonces, nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!